Hola, buenas tardes. Vamos de una. Tenemos marquito bueno. ¡Espasiona! ¡Tú! ¡Empieza el festival! ¡Ojo, que va con mochila este! Sí, sí, va con mochila. ¡Susto! ¡Ahí va ahí! ¡Qué susto me acaba de pegar, tú! Todos los puntos que ves en el minimapa son enemigos. ¡Ay, socorro, Fokuyoro! Es esta mierda, tío. ¿Alguien tiene comida? No tengo nada. ¿Os habéis metido en una puta isla? Sí, sí. Sube, súbela, súbela. Toma, pa' ti. ¿Qué cojones? ¿Estáis enfermos de las chavetas? Hostia, tiene que subir. Es una mierda. Sí, sí. Estamos aquí temporalmente. Ah, vale, vale. Sí, para hacer las misiones y ya está. ¡Pelíen, pelíen, coño! ¡Ay, qué miedo! ¡Me los cargo, va! Vale, yo si veo que hay problemas, me voy. Madre mía, ese creepero. ¿Quién me persigue? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tengan cuidado! ¿Me puedo tirar desde aquí? Sí, sí, puedes. Puedes. Ponte debajo de la isla, para que no caiga en la barca. Desde aquí, ¿no? Desde cualquier lado, tírate. ¡Cagón! ¡Esto da agua! Esto da agua y una polla. Había una barca por ahí, ¿no? Ya no hay barca, que estamos debajo de la isla. Me tiro, va. Al puto vacío. ¡Let's go! Cuidado a la barca, tío. Imagina, boom. ¡Uy! ¿Te imaginas que me como la puta barca? ¡Foku, no me encierre! Ahí. Empieza el imperio, Foku. Vale, cuatro patatas, pum. Eso, tira para adentro. ¿Dónde la has plantado? Aquí. Empieza el imperio. Terrible imperio. Ahí we go. ¿Sabéis qué podéis hacer? Pongo una cama y todos hacéis aquí, clic, y ya está. Y ya tenéis respawn. Listo. ¿Hay una camita ahí? Sí. Voy a quemar piedra yo también, aquí. Le meto madera. Sí, vale. Vamos a hacer un hueso. No, no, un hueso para que cuando vengan los bichos no puedan llegar a la casa. Cinco huesos para la obligatoria y la opcional. Claro, pero tienen que ser cada uno cinco. Yo os doy, mira. ¿Pero tienes veinte? Tengo tres aquí, toma. Vale. Ahora farmeamos más, eh. Y lana blanca también hace falta, eh. He pillado once de lana blanca. ¿Cómo me recuerda eso a extremo uno? El mismo diseño de puta casa, tío. Sí, la verdad que sí. Es que fue... De verdad, me siento en extremo uno, tío. Cambia el diseño, cabrón. Ha hecho la misma, tío. Ha hecho el diseño esta mañana en YouTube. Hice el guau. Es una mineshaft. Es una mineshaft, ¿no? Pues entonces yo creo que vamos a sudar, eh. No. Carbón, lo necesito. Hay que ir a la mineshaft, cabrón. Para pillar a la araña. Ya, bueno, es venenosa, pero... Sky is the limit, Axiother. Ya, pero el límite es... El límite es ir a jugar al Fall Guys. Sí, eso es el límite. ¿Ese zombi? Yo pido todo el cobre que puedo, eh. Vale, yo ya tengo el carbón que se me pide. Yo no. Que os den por culo, no os voy a dar nada. Pues que te jodan a ti, payaso. Ah, mira, aquí está la mineshaft. Sí, está aquí abajo. Buah, me da pánico entrar aquí, eh. Voy a entrar, pero me da pánico. Hola. ¿Quieres entrar? Me da miedo, eh. No te voy a engañar. Puta madre. La fila azul, eh. Diamantes. Pan, carbón, pim, pam, vámonos. Etiqueta. No hay auto. Saca ojos de araña. Ojos de araña. Sí, Foku, no te preocupes. Dale, dale, dale. Ahora voy. Pero me estoy metiendo en una mineshaft. No, quiero piedra, tío. Me estoy metiendo en una puta mineshaft, eh, Fokus. O sea, puedo morir, eh. Una mineshaft, eh. Una mineshaft, ¿eh? Una mineshaft. Eso no lo hace nadie. Me hago un confío en ti, no te vas a morir. Sí, claro. Me mete un hostiazo a la araña que, bueno, me pone a bailar. Si me da dos hits, estoy muerto, eh. Aquí hay un creeper. Tira para atrás. Aquí hay un creeper. O sea, te estás metiendo en una de estas que tiene vías. Sí, sí, esa es. Te has echado huevos, la verdad. Estaba atento, de hecho. No, eso es echarle huevos. Ah, eso es querer jugar a Fall Guys antes de tiempo. No voy a morir. Sí, no. Por lo visto tiene ganas. Tú, viejera, que no me spawne un puto creeper en la espalda, por favor. A ver. Buah, es que hay un montón de farm aquí. He entrado en un lugar donde hay una serie de... Están haciendo un rito satánico. Todo en fila mirando al abismo. Vale, he encontrado spawn de araña. Vale, ten cuidado, eh. Pero eso es espectacular. No, pero es la de cueva, eh. Ah, me lo he dicho. Esta es chunga, eh. Esas son las que te dan dos hits aquí para el lobby. Nada, pero te faltan huevos, ¿no? Igual. Mira, estoy cargando. Pero, pero, ¿alguien puede darle modo invencible a Paul? Paul no debería aparecer en los alertas, ¿eh? Ay, ay, ay. A ver si los atraigo uno a uno. Venir. Mira, mira. Un minero. Ven, que te voy a dar. Ah... De uno en uno. De uno en uno. Que no me haya dado un puto ojo es un insulto a la inteligencia, coña. Baja, baja, guacho. ¡Vamos! Tengo un ojo de araña. Ahí mismo. Sí, es el 17. Vamos a ver si tal. Mucho esqueleto o poca araña, ¿eh? Es que justo te has montado, ¿eh, niño? Tiene un sitio que haya hasta diamante, tío. Pero araña no hay ni una, ¿eh? No hay ni una araña. Tiene contigo, Focum. Spawnea alguna, tío. Me encargo yo del tema araña, ¿vale? Vamos. A ver. Yo tampoco me quiero flipar aquí y palmarla, ¿sabes? Por la puta cara. Yo también me estoy quedando sin comida. Igual me estoy flipending. La comida es muy importante, tío. Es una putada que... Igual me estoy flipending, porque me estoy quedando sin comida. Las tengo bugueadas, ¿no? Hacia abajo. No voy fumado, tío. Es una putada lo de la comida, ¿eh? No flipk es sin comida. Y me da la muy puta. Me quedan dos filetes. Los voy a gastar y me voy. Pero es que... Una puta araña, tío. Solo tengo un ojo. Vale, que chingue... Se ha ido para arriba. ¿Otro hijo? Vale, alguna araña, hombre. ¿Y el ojo? Ya me la ha dado, vale. Oja. No, no me la ha dado. Sí que me la ha dado. Es que no tengo comida, tío. Y no tengo pico de piedra tampoco. No tengo nada. Y no me da ojo. Qué hija de puta. ¿Pero que son arañas normales? Sí. Entonces me estoy arriesgando para nada, ¿no? En verdad. Voy a dejar diamante, pólvora. Voy a dejar tinte rojo también. Está la misión obligatoria y yo la tengo hecha. Y tengo una manzana dorada, ¿eh? Por la puta cara. Ya, ya voy, ya voy. Vale, escúchame. La obligatoria ya la tengo. Ahora, la secundaria. La secundaria, ¿qué me hace falta? Vale, cobre cocinado tenemos. Pizarra profunda. Vale, la pizarra profunda no hay. Lana blanca. Lana blanca ya hay. Voy a por pizarra profunda. Lana blanca ya tengo. Pizarra profunda, cristal tintado rojo. Me hace falta… El cristal tintado me encargo yo, ¿vale? El cristal tintado me encargo yo. Ya he pillado bastante cristal. Solo me hace falta la arena. ¿Hace falta carne de zombi también? Sí. ¿Para qué? Yo la tengo, ¿eh? Para conseguir más reforzadores. Estoy matando zombis aquí. Es que es solo uno, cocos, ¿eh? Tampoco te flipes. O se podrá hacer más. Claro, cada uno uno. Claro, cada uno podría tener un reforzador. Pero es que con uno, de momento… Yo intentaría conseguir dos. Para tener uno guardado por si pasa algo. Vale, tengo ya el cristal tintado. Ya solo me falta la pizarra profunda y puedo completar las dos misiones, ¿eh? A ver cómo ha muerto. ¿Me la ha entregado la obligatoria o qué? Sí, es que no te dice nada. Tengo que decir que ponga algo. Pero sí, sí, te la ha entregado. Mira si tienes el inventario del polvo de huesos. Vale, ahora. Están diciendo de que van a reír a Focum. Sí, sí, que… Se están amenazando, Focum. Que vengan, que vengan, que vengan, que vengan. Pero que vengan con la cara destapada, hombre. Que no les tengo miedo. Si son más malos. Díselo. Bifecito, ¿eh? Cuidado con el bifecito, ¿eh? Focum ahora tiene que reforzar este suelo y encima poner tierra. Voy, voy, voy. Madre mía, la de cerdos que hay aquí, tú. Nos vamos a hinchar a putos filetes. ¡Uf, la de comida que hay aquí! 34 chuletas de cerdo. Encontré un pueblo. Otro pueblito. Se viene. ¿Qué has pillado tú? ¿Has pillado camas, no? Suficientes, ¿o qué? Sí, del pueblo. De hecho, camas con una sobra, en verdad, ¿eh? Es que no tenemos que dormir en ellas. ¿Cuántas tienes? Eh, hay cuatro en casa. A mí me tienen que decir una harta o una pecha. He encontrado tres de obsidiana, una espada de hierro y una montura. ¡God, cabrón! Focum, ¿quieres reforzarme esta mierda, por favor? Esta mierda, hombre. Que ya voy, que ya voy, que estoy sacando eso de arriba. ¿Te imaginas que le pego a un aldeano y me mata al golem? ¿Te imaginas? Eh, pues ten cuidado, eh. Puede ser, eh. Ten cuidado. Fuera coñas. Se puede pegar. Axo, Axo. He encontrado dos picos de hierro y una espada de hierro. Eso es el... Agarra la pala premium, de hecho. Escúchame, mesa de herrería me la llevo también, tío. Hay una en casa también, hay. Vamos a tener un montón de mesa de herrería. Ah, pues entonces no me la llevo. Estoy muy roto ahora mismo, eh. No tiene sentido. Tío, las vayas de mierda. Púntratele que estés ahí farmeando. Ya está. Focum, ve a reforzarme esto, por favor. Verá que lo he puesto tanto. Que ya voy. ¿No tenemos dos reforzadores? También tengo papel, eh. Sí, pero es por no quitar el trabajo a Focum de su casita. Para que luego si sale algo mal, digo... ¡No, mi casa, tío! Voy a tirar la lana. La lana blanca. Tengo 25. Tengo 47 filetes. 24. ¿La lana? Sí, por si acaso. Si hay un montón. Tengo demasiadas cosas. Bueno, pues luego te llamo de nuevo. Ahí está. El césped no, eh. A tomar por culo. No, se vino la era de hierro. La vida es una tómbola, tón, 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 de luz. Y le colol. ¿Qué dice, tío? Estoy burlado de la cabeza. ¿Qué coño habla, tío? ¿Qué coño está hablando, tío? Lo que es la vida es una tómbola. Una tómbola de luz y de colores. ¡No! Ya no se puede usar el Discord, ¿verdad? No se debería poder utilizar el Discord, sí. Vale, pero como tú eres el dueño y creador y universal. Y como... Este server va como una puta mierda. Te comes tú el marrón. Es la primera vez que digo que soy admin. Escúchame. Has regenerado los cofres. No jodas de esa aldea. Sí, sí, sí. Pues ahora voy a la otra, ¿eh? Que hay aquí al lado. Has regenerado lo que había. Me llevo las putas palas. Me llevo todo, tío. Hostia, tío. Me llevo todo. Vámonos. A tomar por culo. Me llevo todo el bug. Sí, sí, hombre. ¿Ese es por otro admin? Bueno. Me la puto pela, tío. Llóramé por un ticket. Te reportaré. Reportadito y para el foro. Venga, va. Te reportaré. Te denunciaré a tu... Hola, buenas tardes. Mira la puta pochilla, cabrón. Mira la. Espera, espera, espera. 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 Esperate un momento. Esperate un momento. He encontrado una mochila de oro en un cofre. Puedo usarlo, ¿no? O sea, no lo he crafteado. Por lo tanto, es legal que lo use. Al igual que he encontrado tres espadas de hierro, tres picos de hierro y tres palas de hierro. Yo imagino que puedo usarlo. Pero solo yo, ¿eh? Nadie más. Buah, tío. Vamos fumadísimo. Hola, y un puto diamante. ¿Qué cojo? ¿Esto qué mierda? ¿Qué coño? Me ha puesto mi mochila. ¿Cómo? ¿Tengo como sombrero una mochila? Esto es broma. Me la han puesto, ¿no? ¿Qué está pasando? Es muy práctico, en verdad. Seréis hijos de puta. Me la habéis puesto en la puta cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Hola? Llévatela así, pero me han quitado mi casco. Ahora sí que voy a denunciar a la gente. Lana marrón, tío. La lana marrón fuera, tío. Tengo mucha lana. Hay mucha mierda aquí. Tengo que tirar cosas. Tengo que hacer limpieza de inventario. Mira, puta mochila. Bueno, esto me lo quedo. La montura también. El oro también me lo quedo, lógicamente. Pain simulator, pero bueno. Esto me lo quedo. El pico este me lo voy a tirar a la mierda y me voy a hacer otro. Pum. Es que es de piedra. Es una mierda el pico de piedra. Es una mierda, tío. Como tu cara. Pero bueno, está bien. Vale, pum. Ya está. Perfecto. Hecho. Ahora limpieza. Más limpieza. La manzana. Me la quedo la manzana. El apple pie. Apple pie. Digo, el taster de calabaza. La pila azul y me lo voy a quedar porque además no puedes picarlo. Esto lo voy a convertir en lingote, ¿no? Pum. Vámonos. Y así ya tenemos lingotes de hierro. Tenemos libros para hacer una biblioteca. Para leer el quijote. Hacemos esto, esto, esto. Bueno, no tengo espacio. Devuélveme mi puta mochila. Ahora mismo. Como esto va a llevar. ¡Al para de trolear! Tu puta. ¿Se podría decir que me he pasado Minecraft a extremo? O sea, ¿se podría confirmar ahora mismo que me he pasado este puto servidor? O sea, ¿podría decirse que ya puedo retirarme del mundo del streaming? Porque ya he alcanzado a la cúspide. Mira, 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 mira. Aquí al fondo hay un portal. Nivel 26 ya, ¿eh? O sea, ¿sois conscientes de que en nada puedo ya encantar? ¿Sois conscientes de ello? Me cago en los muertos pisoteados. Que tengo una puta manzana dorada otra vez. Hacha de oro con toque de seda. Lo más inútil que existe. Me lo puto llevo y me lo meto por el culo. ¿Puedo ponerme esto? Es que creo que no. Pero claro, si lo encuentra otro me va a joder. No me va a gustar. ¿Puedo picar el oro? Son muchas preguntas que no tienen respuesta. Y mira que soy admin, tío. ¿Por qué me han contratado? No entiendo. ¿Por qué me han contratado? Si no sé ni qué coño hago. Tengo tanta puta mierda encima que parece que me voy a drogar con ella. Que parece que me lo meta por el culo. ¡Tiene un puto pico de diamante! ¡No me toques! Dámelo. El que se estive lo mato. ¡El puto pico! ¡Me da oro! ¡Tío! ¿A dónde vas? No sé. No tengo rumbo. Voy a donde el corazón me guíe. Dame un puto diamante ahora mismo. ¡Eh! ¡Oh! ¡Tú más flechazos! ¡Oh puta! ¿Os imagináis que muero? ¡Oh, hostia! ¡Vaya guantazo me ha metido! ¿Me has dado algo? Me ha dado un puto pico de piedra el cabrón. Un pico de piedra. Bueno, me sirve. Ah, que está gastado. Tu puta madre. ¡Ve a casa! ¡Pesao que ya voy, coño! ¡Pero tendré que volver, ¿no? ¡Hostia! ¿Dónde estoy? No creo que lo necesites. ¡Cabrón! ¿Es puta netherrack? ¿Qué hacen netherrack aquí? Subimos, pim pam, volvemos a casa. Tropeamos las cosas. Ahora, en serio. Tropeamos las cosas. No compartimos. Eso sí que es serio también, ¿eh? No pienso compartir nada. Esto es mío. O sea, si os pensáis que voy a compartir mi loot, vais fumaos. Oye, me sorprende... Uh, 50 personas ya. Me sorprende mucho que el server aguante tan bien con 90 personas. Antes lo dije. Es muy raro. Porque... O sea, en esta versión plataforma de Minecraft, que aguante con tanta gente es jodido, jodido complicado, ¿eh? Es muy complicado. Y aquí está aguantando que flipas. Pero del tirón. Lo único que ha fallado es esta devoz, pero ya está solucionado. Ah, se aproxima una lluvia ácida. No mata, ¿eh? Hostia, hostia. El slime sí que mata, ¿eh? ¡La armadura! ¡No! ¡Se quili pollas! Me vio el slime, ¿eh? Hola. ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué haces, torre? Estoy organizando los cofres. Tengo una de cosas a choche. ¿Qué has traído? ¿Qué has traído? ¡Oh, lo que tengo a choche! ¿Qué me has traído de viaje? No, no. Hazme un cofre solo para mí. ¿Cómo es solo para ti? ¿Ratón? Solo para mí, Axozer. ¿Para descargar? Para mí. ¿Para descargar o para qué? Para mí. Para ti ni nada. Para ti ni agua. ¿Cómo que para mí ni agua? Para ti ni agua. O comparte o te vas. ¿Cómo que comparte? Ya he compartido mucho, ¿eh? xt... Me has compartido. Joder lo que haya. Madre de la... Hay una de mierda. Déjame esto a mí. Sexo, 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 sexo... ¡Sexo! Me estás rompiendo el huerto No he roto nada, te he quitado literalmente Uno de caña de azúcar ¿Quieres sentar rápido? Hay que procrear, procreación, procreación Procreación, procreación Droga, 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 droga Droga, 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 droga Madre mía, ¿cómo está esto, chavales? No podemos ampliar porque Fuku lo ha reforzado Y claro, con el Y con el cortapiedras No puedes quitarlo porque es de su property Están poniendo huevos Tiene putos huevos Vale, esto está bien Esto está bien, esto está bien, esto está bien Vale, perfecto Ponles nombre Le cojo algo y le pongo un nombre troll Consíguenle un burro a poco ¿Te imaginas? Sal a la aventura Es que no he explorado nada Vale, hay que craftear Piedra Lo tengo aquí delante Y no me entero, soy gilipollas Escúchame, ¿no será mejor Hacer esto? Pum, 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 pum Pum, pum, pum ¿Eh? ¿No será mejor hacer esto? Digo yo Aprovechando que tenemos el material Y todo eso Hacemos eso y ya está, ¿no? Para que luego digan Que no cuido De este fantástico hogar Para que luego digan de mí Llevo el escudo Tengo dos manzanas doradas Por lo tanto, no puedo morir Tengo una etiqueta Le viene Se puede craftear la rienda Puedo traer un caballo Efectivamente Sky is the limit Hoy empieza mi prime Eh, el hilo Pum Hoy empieza mi prime Hoy empieza mi prime ¿Qué pasa con Pato? Voy a ir a traerle cosas Tiene una cara de zombi Menos mal que me la he traído, ¿eh? ¿Es por aquí? No, hay que cruzar a nado Me cago en la puta Soy gilipollas Pero voy más rápido En verdad si hago esto Dale A la puta barca Dale ¿Qué cojones? Se hunde la barca ¿Qué? ¿Cómo se hunde una barca? ¿Cómo? ¿Cómo? Está hecho para flotar ¿Cómo? ¿Qué coño ha sido eso? No sé qué ha sido eso A mí me pasan cosas Que no entiendo Siete Hola Déjame adivinar Tu casa está ya Mega ultra reforzada, ¿no? Hombre, yo no pongo bloque Que no esté reforzado ¿Y la placa de presión aquí? ¿Para qué? Para cuando salgo A ver, cruza Ah, vale, vale, vale Claro, claro Para cuando salgo, ¿no? Madre mía Cómo te han dejado el terreno aquí, ¿eh? Te han dejado el terreno hecho mierda, ¿eh? ¿Dónde vives? Por ahí Una pregunta de admin Cuéntame Cuando está el PVP desactivado ¿Se puede quemar a la gente con un mechero? Eh, no Pues entonces ponerlo por las normas Que hay amigos míos Pero yo creo que eres la únicamente Que se le ha ocurrido eso Pero si me lo han hecho a mí ¿Quién ha sido? No hace nadie Pero ponlo por las normas Para que lo sepa la gente Si no hay PVP Hombre, es que si nos ponemos así Tengo que ponerlo del cubo de lava Tengo que ponerlo de la dinamita Tengo que poner un montón de mierda Incluso un huevo Si te tiro un huevo Te quedo vida, ¿no? Yo tenía la intención De meterme aquí dentro y robar, ¿eh? No es broma No estoy de coña, ¿eh? Si veo una casa que está abierta Sin reforzar Solo por joder Voy a robar lo que hay dentro No es broma Os lo digo en serio, ¿eh? Totalmente en serio O sea, no es broma ¿Por qué? Pues porque podías hacer La misión opcional Y no la has hecho Porque eres ¿Vale? Eres un alcorno No es broma Y no la has hecho